La piel se comporta Sudor hecho ganas, somos mariposas que queman sus alas, es hoy pues mañana Es hoy cuando es hallar la ley de la trampa, cuando el beso es sexo y desear es llamar Estamos distintos, demonios que avanzan, hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana Tomás, por favor, no podés dejar que me lleven No, pero ¿dónde sacaste esas ideas locas? Nadie te va a encerrar en ninguna escuela de pupila No, 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 aparte de eso no puede ser nunca, eso es muy antiguo Pero sí, yo lo escuché hablando por teléfono con Germán No, quedate tranquila, José Chicos, perdónenme, esto es algo muy de ustedes Me voy yo, mucha suerte Gracias Quédate tranquila, no pasa nada, yo te cuido No puedo, Tomás, yo lo escuché, estaba segura No, José, tranquila, yo te... Me tengo que quedar acá con vos, te lo... Bueno... ¡Ves ahí viene, Tomás, por favor! Dolores, Dolores, andate, mi hijo Por favor, andate, Dolores Dolores, estás nerviosa, ¿por qué no te vas? Tomás, ¿por qué estás nerviosa? Por favor, Tomás, ¿qué es esto de este despelote? ¿Quiere meter pupila en un colegio? ¡Pero no, José! ¿Qué estás diciendo, por Dios? ¡Jose! Tomás ¡Ay, Dios! ¡Carajo! ¿Vos me vas a dar explicaciones? Estoy en mi casa, y me parece que tengo derecho a saber qué es lo que pasa acá ¿Qué es este despelote? Mamá, te lo estoy pidiendo yo Hijo Yo haría cualquier cosa por vos o por tu hermana Pero no puedo quedarme ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya te hice demasiado daño, porque ya te hice sufrir No digas eso, mamá Es verdad Es verdad Fui una egoísta, Mauro Pensé en mí, me olvidé de ustedes Esa es la verdad No pude ser la madre que hubiese querido ser No pude ser una buena madre Yo no pude ser un buen hijo No, mi amor No es así Vos reaccionaste como hubiese reaccionado cualquier hijo La culpa es mía, Mauro, es así Yo no lo busqué Pero me enamoré Esa es la verdad también No quiero justificarme, pero me sentía muy sola Yo me siento muy sola ahora también Te necesito, mamá Yo también te necesito y te quiero, te quiero ¡Tú mucho te quiero! Gracias, Lili No es nada Yo solamente llamé para averiguar si la podía cambiar de colegio Como se quedó libre, pero en ningún momento pensé poner la pupila, Fede, por Dios ¿Pero por qué la querés cambiar de colegio? Porque quiero que esté en un ambiente más exigente, que le ponga el límite No sabés cómo está últimamente Me contesta, me falta el respeto, se porta mal, me trae dolores de cabeza todo el tiempo Y decime, ¿por casualidad todo esto no empezó a partir de su noviazgo con Tomás? Sí No, no, pero él no tiene nada que ver en todo esto No, 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 esto es un asunto entre ella y yo, nada más Fede, yo lo único que te pido es que me dejes ir a buscarla, no puede ser que arme un escándalo en tu casa No, por una vez, por una vez, pará, pará Por una vez dejame ser mediadora a mí ¿Viste cómo se puso José? Si voy yo, va a ser mejor, ¿sí? Esperá Bueno, tranquilizá No, tranquila, no me voy por acá, Dolores ya lo debe haber convencido a tu viejo Ven acá, ¿no te das cuenta que ahora el viejo se va a enterar y la vas a carrascando? No, no se va Sí, se fue Dolores Dolores no se va sin José, Tomás ¿Ves? ¿Qué te dije? Pero no la podés defender así como si fuera a ella una delincuente, no la podés encerrar Pará, 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 tranquilo, tranquilo Nadie te va a encerrar, no vas a ir a ese colegio, Dolores simplemente llamó para averiguar cómo era Eso es mentira, ella ya está convencida Sí, te doy mi palabra, José, es así, no es peores las cosas Andate con Dolores a tu casa, charlá con ella que va a ser la única forma de que se puedan poner de acuerdo, viejo No, no tengo ganas de hablar con ella Aparte, ¿por qué no la dejás acá en casa y que Dolores se vaya? Es verdad José se va a su casa y vos cortala Bueno, dame alguna garantía, quiero garantía ¿Garantía? ¿De qué estás hablando? ¿Qué querés? ¿Que traiga un juez acá? Dejate de joder, Tomás, están haciendo un despelote por una estupidez Vos a tu casa, vamos ¡Vamos! Y vos te quedás ahí Porque el que va a terminar en un colegio, pupilo, sos vos Vamos ¿Te pasa algo? ¿No comaste nada? ¿No hablaste nada? No, estoy cansado nada más ¿Seguro? Sí, tengo un poco de sueño, quedate tranquilo Me voy a lavar los dientes antes de acostarme Muy bien Usted se ha comunicado con el estudio de la doctora Diana Castro En este momento no lo puedo atender Deje su mensaje después de la señal Gracias Diana, soy franco y necesito hablar con vos Llámame, por favor ¿Dormí? Sí Sí, duermi más ¿Qué? ¿Qué pasa? Necesitaba estar segura de que lo que había pasado era cierto Bueno, por suerte sí, sí fue cierto Bueno, empezamos con unos besos, unos abrazos Pero quédate tranquila que nos cuidamos ¿Eh? Hicimos las cosas ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? No No, ¿cómo voy a arrepentir de algo tan hermoso que hicimos entre los dos? ¿Vos? ¿Te arrepentiste? No, no, para nada No Bueno, entonces te voy a pedir una cosa Lo que quieras No cantes eso, Paula ¿Por qué? Porque parece como que si nos estuviéramos despidiendo de algo Mi amor Mi amor, mírame Es la única manera que encontré para decirte que estoy feliz Tan feliz como nunca me hubiera imaginado que podía estar Yo también soy muy feliz Si volví fue porque Federico me lo pidió Porque si hubiera sido por mí Yo no entiendo cómo pudiste pensar que yo te iba a encerrar Y si últimamente estás mucho con Germán Estás dando mucha bola, ¿no? Pero perdóname, ¿vos pensás que yo soy tan idiota como para dejarme influenciar así? No sé, ya lo hiciste una vez porque no se va a poder repetir Borda, por favor, hablemos tranquilas Escuchame lo que te voy a decir Mirá, si querés que te escuche me vas a decir la verdad ¿Por qué no aceptás que estás celosa porque desde que salgo con tu mano te doy bola? ¡Tonto! ¡Eso es una mentira! Lo que yo no quiero es que tengas problemas Y mucho menos que le lleves problemas a los demás ¿De quién le llevo problemas? Yo a nadie ¿Ah, a nadie? ¿Estás segura? Sí ¿Sabés quién llama a la señorita Guerra para firmar la reincorporación tuya por tus rateadas? A mí, ¿eh? Te lo cuento al pasar Yo no tengo un problema en firmar la reincorporación Mientras tanto te pongas las pilas y hagas las cosas bien ¿Puede ser? Está bien ¿Ya terminaste? Me voy a dormir Sin quererme asomé Apenas para ver Sentí que nos quedaba Un tiempo de empezar Quizá de otra manera Tal vez una vez más Deje que el corazón Perdona, Laura, pero no podía esperar para venir a agradecerte ¿Aceptaste ir con tu mamá? Y no solo eso También la convencí para que se quede y vivamos juntos Todo eso Gracias a vos No sabes lo que me cuesta ir y me dejarte casi a volver Bueno, pero por ser el primer día me parece que tenés que volver con tu mami Sí, pero no sabes lo que me cuesta Sí, a mí también Pero va a ser mejor que te vayas Antes de que lo piense dos veces Te llevamos un ratito al cuarto de Juan No, no, no Vení, vení Mejor nos quedemos acá Bueno, está bien Está bien Mañana te vas a buscar para ir al colegio ¿Sí? Sí Chao Hola Hola Mira, disculpame que hayas venido tan temprano Pero... Bueno, ahora me voy para tribunales Lo que pasa es que te escuché ayer en el contestador Y te noté preocupado ¿Quién retiró los análisis? Perdón, ¿cómo? Ayer fui a buscar los análisis Los habían retirado ¿Quién fue? No, nadie Debe haber un error No, no La recepcionista me dijo que no había ningún error Que le habían sacado los Sí, Franco Yo los retiré Por eso te digo que debía haber un error ¿Pero qué pasa, Franco? No, perdóname Vos lo sabes Pensé que Patricia y vos... Pensé que... Por ahí él la había ido Eh... Se me cruzó ¿Esto qué? ¿Es una escena de celos? No sé, puede ser Perdona Mira, Franco Yo ahora no necesito esto ¿De acuerdo? Yo... Yo te necesito... Perdóname, Diana No fue, no fue Franco ¿Conocés a Diana? ¿Te acordás de Diana, mi abogada? Me vino a hablar del caso Un par de cosas Sí, pero ya me estaba yendo Hasta luego, nos vemos Hasta luego Ay, ¿qué hago? Entro, no entro No, no, me tengo que jugar Si no lo voy a perder a Benjamín Sí, tengo Vamos a tomar, señorita Te equivocaste, Renata La puerta del baño está por allá No, es que tengo un secreto Que me carcome, ¿sabes? ¿Qué te pasa? En realidad tengo miedo Que me malinterprete Pero es sobre Benjamín y usted ¿Qué? ¿Él te contó? No, lo descubrí yo sola Ah, bueno Vos no vas a decir nada, ¿no, Renata? No, lo que sé sobre él tampoco Ah, bueno Señorita, lo que hace con usted Lo hace con otras Desgraciado ¿Lo va a dejar o no? Sí Está loca vos Para nada ¿Es que no le importa? Bueno, importarme sí me importa Pero, ay Yo pensé que sabía todo, Renata Pero ese chico me está enseñando unas cosas Es un verdadero maestro, Renata Que no se pone celosa con lo que le dije ¿Por qué? Ese chico tiene un talento No lo quiere No, para nada Yo lo estoy usando para reventarlo a Monfilio ¿Qué pasa? Renata, ¿dónde vas? Me he suicido y vuelvo Permiso Así que te saliste con la tuya Te regalaste con Maura Mirá, no seas un titulo así Ya sé, pero me da pena que sigas creciendo en él No me voy a enganchar en tu jueguito No, ningún jueguito Es un aviso No sigas confiando tanto en él ¿No sabías que antes de estar con vos Hizo el amor conmigo? Hola, buscamos Thank you Gracias.